Va a tener que hacer modificaciones obligadas en la saga por las sanciones de los centrales Culebras y Sicilia. Además, en el estadio de La Rosaleda pueden jugar sus últimos minutos con el club jugadores como Julio Hormiga, que acaba contrato y está en la órbita del Eiche. Más allá del individual, el equipo quiere despedir la liga con una buena imagen frente a un rival que se juega el ascenso. Lo he dicho toda la temporada, no es lo mismo que dar octavo, que es lo máximo que podríamos aspirar. Que decimo cuarto o decimo tercero, la posición que quedemos, si no somos capaces de ganar. Tenemos la posibilidad de que un futbolista de la entidad sea máximo goleador de la categoría, yo creo que es importante. Tenemos la posibilidad de no ser el equipo con menos victorias fuera de casa. Gracias. 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 Gracias.